Bueno, qué bueno. Con ese buen ánimo, con esa simpatía que le caracteriza, iniciamos este tour, esta conversación con la Secretaría de Energía, Rocío Nale. Bienvenidos. La refinería, a mí me gusta describirla, que son en cuatro secciones. La sección administrativa, que ahorita vamos a conocer, la sección de las plantas de proceso, la sección de almacenamiento, todo eso lo vas a conocer, y la externa, que esa, pues no la vas a conocer porque es un acueducto que se hizo a 28 kilómetros, de 28 kilómetros para acá, un gasoducto de cactus chapas hasta acá, de 75 kilómetros. Hicimos unos libramientos también fuera de aquí. Se hizo un puente, el puente sí lo vas a ver, porque es un puente de 120 metros, que se hizo del muelle del Apia hacia acá, para poder mover todos los equipos que se desembarcan. Se hicieron obras alternas para sacar unas monoboyas que están en la playa. O sea, afuera de la refinería se hicieron obras alternas, que cuando dicen, oye, ¿por qué la refinería se aumentó de precio? No, son obras alternas que no estaban consideradas dentro del paquete de la refinería. La refinería eran las plantas y el almacenamiento. Bueno, tenemos un área administrativa que también va y tenemos las obras alternas. Así se hacen estos proyectos, así se hacen en todo el mundo. Pero pues hay gente que no sabe o que nada más repite porque a alguien se le ocurrió. Pero lo que sí te voy a decir, y tú vas a ver que es una obra que se ha hecho en un tiempo récord y que hoy pues nos tienen como ejemplo mundial en varias, en todo el mundo. En todo el mundo dicen cómo lo hizo México para hacer una refinería en tan poco tiempo y que tú ya la estás viendo, pues ya está la refinería lista. Estamos en la integración y pruebas de arranque. Pero lo vas a ir viendo en el transcurso para que vayan entendiendo, pues, qué es esto, esta magna obra. Si tú te fijas, esta refinería, tuvimos que hacerla integrando el paisaje verde y de agua con la refinería. Una refinería no tiene por qué ser solo industrial. Entonces aquí tenemos una ventaja que tenemos una vegetación preciosa, tenemos agua. Entonces también a la refinería, dentro de su espacio, se cuidó el tema de que tuviéramos área de jardines, tenemos un vivero, conservación de plantas, de especies. De fauna, ahorita vas a ver lo que tenemos de fauna. Cuando te dirigiste a México, en el Zócalo, en aquel discurso hace unas semanas, por el aniversario de la expropiación petrolera, ¿pensabas en esto? Bueno, sí, en todo lo que hemos trabajado, miles, miles y miles de mexicanos, en el proyecto que desde hace muchísimos años, tanto el presidente como yo coincidimos en la defensa de nuestros recursos, en la soberanía energética, que es igual a la soberanía nacional. En todo esto, entonces sí, pues es un momento de orgullo, de emoción, pero todo es satisfacción de que en cuatro años este gobierno ha cumplido, ha cumplido lo que nosotros propusimos en campaña. Y aquí está la prueba. ¿Te ha pasado por la mente lo histórico de tu gestión, como secretaria de Energía y con muchos pantalones, con mucha valentía, abrirte paso en un mundo de hombres? No, fíjate que no, yo solamente he tenido claro que tenemos que ayudarle al presidente, tenemos que ayudarle. Él hizo un proyecto de nación en el que yo creo al 100%, si no, no estaría aquí, y él no puede solo, lo tenemos que ayudar. Y lo tenemos que ayudar en contra de lo que sea, y sobre todo, pues de aquellos que estuvieron muchos años exactamente en el sentido contrario. Pero muchos insultos, muchos ataques han sido de índole misógino, ¿no? Sí, muchísimos, muchísimos. Pero tú crees que las mujeres nos vamos a estar sentadas llorando porque nos vieron feo, nos dijeron cosas, ¿no? Las mujeres nos hemos preparado para trabajar, para salir adelante y al final nuestro trabajo y nuestra convicción pone a cada quien en su sitio. Entonces esa, pues yo creo que esa es la enseñanza más grande que me deja, pues estos más de cuatro años acompañando al presidente López Obrador. De hecho vinieron los de la OPEP, los representantes de la OPEP, los más grandes líderes de la OPEP y han dado un reconocimiento a México y de alguna manera también es un reconocimiento a una mujer que está dejando la piel, Rocío Nález. Yo creo que es el reconocimiento a la política que se ha diseñado y que en este gobierno se habla con todos, se dialoga con todos y tenemos la capacidad para hacerlo. Siempre he dicho yo que no somos más, pero tampoco menos que nadie, sino ponernos al nivel y pues estar a la expectativa, más bien dicho, estar a lo que nos está exigiendo la historia en el país. Pero mira, vamos a pasar a este jardín o este parque. Cuando decidimos hacer este parque, en estas canaletas, cuando hicimos la calle, cuando empezamos, hicimos las calles, no había drenajes, entonces hicimos unas canaletas para el desagüe. Ya hay drenaje y todo, pero decidimos dejar las canaletas para que en un momento dado también ayuden. Y sí ayudan, pero hay un drenaje. Esto te lo comento porque vas a ver en todas las instalaciones que hay canaletas y eso también sirve como una vena de desahogo de agua pluvial. Sin embargo, hay drenaje químico, hay drenaje aceitoso y hay drenaje pluvial. Secretaria, ¿cómo se siente cuando en la oposición se enfocan en... Se está inundando la refinería. ¿No le parece hasta grosero que enfoquen sus baterías en eso? Pues eso es lo único que pueden hacer, porque hoy aquí hay una realidad. Una realidad que ellos no pudieron hacer en 40 años. Y aquí en cuatro, en tres años, prácticamente en tres años, vas a ver la secuencia ahorita que vayamos a la sala de maquetas, cómo se ha trabajado. Y ¿sabes qué es lo más satisfactorio? Yo creo que también eso no les gusta, que somos puros mexicanos. Quienes estamos aquí trabajando somos puros mexicanos. Por ejemplo, está la empresa Samsung. Samsung tiene cuando mucho unos 120 trabajadores coreanos que son ingenieros, especialidades que no encontraron aquí o gente que ellos consideraron indispensable, pero no más. Techín, yo creo que trae como unos 30, 40 personas extranjeras, nada más. ¿Y en total cuántos son? Ahorita traemos aquí como 36 mil trabajadores. Pues sí, me queda claro que ¡Viva México! Sí, así es, y sí podemos. Sí, este, mira, este se diseñó este jardín, este parque. Todas las plantas que ves aquí son de un vivero. Nosotros hicimos vivero, pero además estamos en...